bueno el vídeo comienza así hemos llegado a este sector citó encontramos varias cosas que tenemos que recolectar por ejemplo vea está está una bolsa de churros que me está costando bastante recogerla pero vamos a ver este año yo este este bandejita vamos a recoger rápidamente esa otra botella vamos a traer mejor así de puro otra botella naranja dice cascada puede apreciar ahí y está que la vamos ahora mejor con la mano porque mire esta bolsa vamos vamos a agarrar entonces ah ahí está una más una más para la colección fuimos los campeones o ya estaba otra campeón permitime juegales mira todo todo lo que es se puede hacer vamos a rumbo a esa la mitad de la botella que está por acá ahí llegamos campeón ahí está vamos a meterle el palo para cazarla mejor la la empujamos para acá creo que va a ser más provechoso chula chulada tiene pata volví a caer a mí vamos tranquilo bro aquí 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 le agarro ya con la mano creo que puedo vamos a agarrarla con la mano ahí está bueno la mitad de la botella las disculpas del caso a mis apreciados seguidores suscriptores por qué pido disculpas porque para muchos les parece les parecerá de pronto una chapucera todo esto en el sentido de que estamos grabando no profesionalmente pero queremos que sepan que nosotros lo estamos haciendo en primer lugar gratuitamente en segundo lugar estamos improvisando debió haber venido una tercera persona porque uno grabando otro otro dirigiendo la lancha y dos más y el otro recogiendo esto mire ahí hay otra más campeón ahorita la voy a explicar verdad que están estado aquí por mucho tiempo porque se ven bien bien esté llena de ya perdieron hasta el color de la de la viñeta ahí está una más miren lo que estoy diciendo están estado aquí por mucho tiempo años y años bolo allá está otra nombre 2 2 cosas para reciclar están aquí mire el tortidelli le quitamos ahorita y esta otra vamos a ver la mitad y esta otra tortidelli y por qué cortan las botellas por la mitad este para que las podemos a la mitad de la botella a veces las cortan para tomar agua ajá o para tomar toda cuando uno trae así los los vasitos les vacillan una y luego las rompen ah ya ya o para achar así un poquito de soja oh ya ya hay zonas como que hay más va que hay que aquí está otra vez ahí está usted aquí está otra no sé cuál vamos primero no va que es que para colio una una macho rita mire aquí está una amigo y hasta la otra qué es eso guau sope como le dio bueno llegamos a esta vez o se tenía un cordelito y allá está una más grande todavía como tres litros cuando ve el agua así este joaquín me 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 como me da la sensación como que si hay un lagarto ahí abajo viéndonos a subir y aquí van a pasar aquí los esperos el en ustedes avancen mire otra más agarramos la pescamos y ya no hay espacio para poner los pies acá bueno vamos a la bolsa plástica correcto correcto perdón no la vista hay una bolsita plástica aquí de plástico que creo que vamos a bueno hay un poquito espacio más para esto vamos a ver si mire mira amigo que si esto fuera plata no estoy agotada hay otra chiquitica que la voy a jalar con la con la varita ahí está bien campeón ahí está bien mire ahí viene ahí viene ahí está bien una más hay que hay que sacar el agua porque no va a llenar de agua que adentro ahí 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 mire ah ah porque el tapón ya está todo destruido está doblado no se puede dar vuelta ahí está quedó la pura botella vea una más vea ecu e a af o será que e le ayuda a No, está guapo. Está guapo, parece que es un pulmario. Oh, ya. ¿Esto me ha hecho? ¿Dónde? Ok, ok, ok. Oh, sí, sí es cierto, el maízito, el maíz, el lotito. Mira. El maíz chino, picante. Allá hay bastante para campeón. Ya la vamos a radio cuando vengamos, porque... ¿En serio? ¿Por dónde la ve? Vamos en busca de una que... Oh. Es ese avión. Ah, de vidrio algo. De vidrio, eh. Otra troika de ser. Mire, permíteme, vamos a usar con esta otra. Esta. Esta vamos a agarrar. Este... Está pesada, por eso, porque... O está bien en... Vamos a agarrar. Perdón. Ah, sí, sí, sí. Así es la cosa. Pura troika verde, dice. Ahí está. Bárbaro. Ahí está otra, sí. Troika. Echo. El... Gran botellota. Este vídeo. Ahí está. Es Joaquín intentando acercarme a una más. Tiene un puño de agua. Ahí está. Vamos a ver si... Ahí está. Ahí está. 10 minutos, 27 segundos. Seguimos en búsqueda de residuos para reciclar. Papeles, plásticos, aluminio, cualquier otro tipo de cosas que se encuentran, botellas que se encuentran por aquí tiradas como... Descontaminar afuera es más fácil que descontaminar aquí adentro. Hay dos, vea. Vamos a agarrar la primera botellita. Como que es de energizante esta. Vea. Vamos a poner por acá. Y hay una segunda por acá. Vamos a ver. Ahí salto. Y la agarramos por acá. Una botella más. Ahí la vamos a colocar bien para que... Jue. Oiga. Hasta otra. Una chiquitica. La mitad de una que... Botella más. Chacalines. Chacalines tiene esta. Ah. O cabezas de chacalines. Déjame limpiarla porque sí. Es como... Huele horrible. Es que sí. La usaban como para tener este... Carnadas. 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 Pero... Sí huele feo. Ahí está. No puedo creer. Hay tres allá. Solo ahí vio. Cuatro con esta acá. Increíble amigos. Increíble. Cambiamos de mano. Este es un Gatorade. Este es un Gatorade. La Gatorade. Miren, miren, miren. Para que no estén mintiendo. Ahí está la G. Y aquí está la parte donde dice Gatorade. El Gatorade. El Gatorade. y aquí vamos a ver si las bajamos hay tres se vieron acá las tres increíbles vean una dos tres y según según yo no íbamos a a encontrar allá había otra adelante según yo nomás esas aquí como poquitas habían arriba pues tiene razón en estos embalses a veces vamos a pasar cerquita de una y vean otra troika Dios con tanta agua para sacar esto no hay forma de de bien desbuchar vamos a ver si ponemos la cámara por acá intento desbucharle ¿qué? mandé permíteme es que me dio como como oh quitándole esto pero no es solo eso es de pegarle desbucharle desbucharle a usted porque ahí está se cayó un poquito un peito adentro pero eso no es no es mucho comparado quedó dentro la canva llevamos como tres troikas qué contentos antes de ponerse los 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 vendedores de esta este veneno cuando dicen ay deme un troika me lo voy a echar allá en el sanjón y lo tira por ahí allá había una botellita de salvacola pero para entrar solo por allá mejor y una pepsi también mejor creo que lo recogeríamos cuando andemos en lo seco ¿cuál es campeón? acá dice que aquí vio una también o no si va toda negra está esta botella vea mire esta ha estado aquí desde los siglos de los siglos dijo que no puedo creerlo oh si es cierto cierto no hombre es demasiado esta dios bueno todo por ayudar a este no 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 me dejo si quiero no me para que usted permítame no se preocupe mejor quiere tenerlo usted está grabando ya voy no puedo creerlo amigo vea voy a hacer de embase que ya ni paría por cierto una ahí se va a caer ahí se va a caer no 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 me caigo porque aquí me voy a sentar del todo 3 4 4 5 no lo puedo creer otra troita no ya déjame ir rapidito para acá rápido al 500 no 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 así es que muestra nosotros amigos si estoy grabando si si voy a agarrar un palo que le da mi espina yo vi una botellita ahí está pero no la puede alcanzar ahí está aguado tranqui no yo me voy a contorsionar voy por ahí los zapatos necesitan yo recojo después aunque no haya un lagarto aquí viejo aunque no haya un lagarto metido en ese lobo y que en medio de almuerzo no hay rollo lo demás son belleza somos de plan heladera la hecha adentro la hecha adentro bien y aquí y aquí no ha pasado nada bien amigos hay más que recoger dios mío pero salvemos al planeta hagamos algo por respect respetemos la tierra vamos a mandar a hacer camisas para que evitemos esto haciendo conciencia que tratemos de mantener limpios estos lugares fuera de contaminación así que hace la pausa pero mientras necesitamos algo más ahí abajo vamos a entrar